hola 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 mi gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy nos toca la colaboración con joy de pasión pero vamos a ver en primer lugar cuántas estrellas tengo no lo prometido es deuda voy a activar todas las cartas de power of chaos se los prometí y ahorita si miren cuántas estrellas hay vamos a ver vamos a jugar contra joy en la máxima capacidad de estrellas en su máximo nivel esperemos no se hunde complicado porque yo voy a jugar con el de cañón soldier así que tiene 41 cartas miren nomás las cartas que me llegaron miren nomás buena 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 en primera mano llena de prohibidas y ese es el deck puede ser el de fusión aquí está miren de fusión y no sé cuál colocar a ver voy a colocar ahorita al hombre al dicho come hombres buena también si esa es la fusión totalmente comprobado entonces eso significa que yo hoy tiene alita eso significa y ahora yo voy a atacar también tienen este de ca caja de hada y tiene mirror force es increíble con lo que va a jugar joy veamos por si acaso voy a destruirla no sé si revivir o no a samones colt es que les dije tenía caja de hada como se los dije va a jugar con las fusiones a los tiempos no jugaba contra joy con este tipo de deck la primera vez que me enfrente ahorita a joy en su máxima capacidad fue cuando jugó contra exodia y desde ahí créanme que las cartas no han parado otra este es otra esta es otra caja de hada no sé se colgó miren me vino buenas cartas y ahí nomás queda ahí nomás ojalá no coloque ahorita un monstruo tributo estoy seguro que es la caja o no bueno son los dragones no ha pasado nada ojalá no convoque ningún dragón porque tengo ahorita la mariquita de cuatro estrellas y hacer el problema que hace yo hoy bueno te fuiste te fuiste no sé qué pasa porque está lento no sé si activé toda la música no tengo idea a ver voy a esperar nomás no sé qué carta es o no o destruido de una no sé qué hacer la verdad voy a ver qué tiene no sé a ver voy a atacar para ese creo que es empillar empillar estoy creo que seguro voy a ver no me voy a arriesgar por si acaso ese creo que es empillar a ver creo que es empillar no estoy seguro siento lo presiento que es empillar sabía que era empillar casi la friego se dieron cuenta si ahorita si es cosa peligrosa ya me vino una sola carta a ver voy a calcular cuánto tengo cuánto tengo a ver voy a calcular si si creo que voy a ganar si activo el hijo miren lo que me vino miren nomás lo que me vino 450 que me toca mi obligado 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 otra vez no tenía más no tenía que hacer más a ver qué tengo aquí ah y ahora creo que debía haber 2300 2300 no me alcanzaba igual lo que me toca a mí es volver mis cartas otra vez porque presiento que él tiene alita ahorita voy a solo activar esta carta colocar a espíritu de roca a ver no tengo nada más que hacer verdad estoy calculando si podía haberlo matado si traigo otra carta a ver otra carta tributo no, no me da le gana ahorita le gana, le gana tenía que traer 8 monstruos para poder ganar por lo menos y se que es regeki bien ahorita si ya está echado ahorita está echado adiós como me hace falta tributo la carta de trampa como me hace falta ahorita ya está muerto si soy capaz de colocar 5 5 cartas ahorita estoy completamente seguro me juego con las fusiones un grave error por favor miren tenía ahorita si voy a no se cual convocar a ver estoy pensando cualquiera de mis monstruos a tipo fuego primera obvio que quiero traer me dan cartas bueno sigan sigan mientras más me de aquí está para acá y porque ah tengo ah pues ya me salió mala jugada entonces y así nomás se convocan cartas en un turno nomás ahí nomás es y ahora sí se dieron cuenta como ya voy convocando muchas más cartas sería algo totalmente increíble ahorita ganarme de de last week last week última voluntad sería algo fascinante ganarme en este en este duelo se dieron cuenta Joy comienza a utilizar ya todas las cartas de empillar fusiones y todo me demore este duelo pero es pero ya saben ese es el nivel de Joy en todo su esplendor con todas las estrellas no olviden dejar su like comentar unirse a la membresía es muy bueno que se unan a la membresía no se arrepentirán duelos en línea un duelo contra mí o más duelos cada fin de semana transmisiones en vivo así que no pierdan más del tiempo y suscribanse ahora sí me vino también una mano parecida a la anterior y qué buenas cartas que me vinieron y ahora no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer ya ni modo voy a traer a voy a traer a obvio a Zangan por qué voy a traer a Zangan porque necesito traer una carta de ataque superior o defensa buena ya sabía que iba a traer mira tenía dos cartas para fusionar no te olvides de seguirme en mis redes sociales está ahí en la descripción simplemente da un clic y me sigues en las redes sociales yo también te sigo a todos mis seguidores yo sigo eh en mi en mi facebook personal igual de eso no hay problema yo acepto a todos sean bienvenidos y a ver que tiene cuál si voy a utilizarla ahorita voy a utilizarla y no sé siquiera sería un un OTK ah miren tenía bien porque me destruía ah no pues me vino la misma carta cómo puede ser eso posible estoy calculando para hacer una en un turno que me llegue otra carta y ya pienso que ya estoy listo para ganar que me llegue una carta lo que pasa es que en este deck prácticamente no tengo cartas muy fuertes de ataque máximo es Summon Skull por ahí un duende y nada más ya comenzó con las fusiones ese es el problema que no puedo permitir que fusione no puedo permitir que fusione porque ahí si estoy en graves problemas estoy seguro que es de empillar estoy seguro que es de empillar me va a ver la cara Joy estoy seguro que es de empillar vamos a ver no puede ser ojalá no tenga ahí entonces mi momento de atacar llegó que tenía yo en el cementerio que carta tengo más poderosa en el cementerio Fire Princess entonces ah no ya sé qué va a hacer voy a traer ahorita a Zangan para que destruya con Tifon en el otro turno y ahí se traer a Canyon Solid ahí está y ya entonces estamos a un turno de ganar si le llega Tifon va a destruir obviamente a llamada del encantado se fueron todas mis cartas todas las cartas se fueron iba a fusionar miren nomás lo que va a pasar pero qué tramposo que es me botó y justo pensaba yo metí todas mis cartas porque dije se empillar y me va a botar todas las cartas ahorita si tenemos un duelo super complicado se los digo el máximo poder de Joy y ahora si no tengo a qué carta traer 1400 y ahora se puso complicada la cosa y ahora si y capaz si es la carta que pienso estoy perdido pues señores está demasiado complicado el duelo que no coloco un monstruo de más de mil se fue sabiendo cómo pudo ser posible otra carta más y si es la carta que pienso yo me voy a rendir no más para no perder el tiempo increíble creo que debo reforzar este deck porque cuando juego con las fusiones no tengo carta superior a 2500 y eso es muy malo no tengo qué carta traer se dieron cuenta otra carta más esa es Mirror Force desperdice ya mis cartas no hay nada más que hacer estoy totalmente perdido ahorita 2800 2000 no me alcanza ni así la única opción que me llegue es cambio de co es olla y no hay nada más que hacer yo me voy a arriesgar la verdad ya no hay nada más que hacer me voy a arriesgar me voy a arriesgar como se los dije voy a usar cambio de corazón voy a utilizar ahorita lo que es Tifón va a negar a Tifón porque tiene Tifón no se acuerdan ahí está y sé que es Mirror Force ah no tenía Mirror Force 1200 y 2000 la única forma que tengo de ganar la única es que me llegue en el otro turno el pingüino la única la única que tengo de ganar que me llegue el pingüino estoy ahorita sobre la cornisa y otra carta más no señores este de lo está perdido ya mejor me iba a rendir no sé por qué no lo hice porque ahorita va a colocar un monstruo de cualquier ataque y se los dije adiós y ya ni así me llegue el pingüino gano la única forma de ganar es que no haya de la codicia no tengo otra forma de ganar es doya de la codicia o no es nada no hay nada señores ya está acabado el duelo he perdido no pasan nada entonces no sé qué sacar voy a ver si coloco aquí más puedo colocar voy a meter esta y sacar vamos a sacar cuál saco pues cuál saco y yo metí confiscation ahí está ahí está ahora se puso demasiado complicado el duelo miren nomás le vinieron tres para amagar nomás voy a traer ahorita así enseguida a Saman Skull es la única forma que funciona qué va a hacer y enseguida va a traer sus fusiones creo voy a esperar que fusione eso voy a hacer voy a esperar que fusione y cuando destruyen a la brujita voy a traer a Saman Skull me apoderé de su fusión y devuelvo cartas no pasa nada ahí queda todo va bien el pingüino no sé si colocarlo no todavía no cuando fusione ahí lo coloco todavía no debo apresurarme ahí está esa es la forma Saman Skull otro Saman Skull Saman Skull infinito con boca al cráneo y ahí está ahora sí es el momento de colocar a cambio de corazón que tenía aquí truna del gigante estoy pensando qué hacer Saman Skull ya sé lo que voy a hacer activo una de estas ataco uy no puede ser vamos a ver si puedo hacer un OTK puedo hacer OTK sí que me venga ahorita en tierra prematuro y estoy del otro lado dos tres qué mal pero qué mal no me voy a arriesgar pero qué mal Pags en tierra prematura qué mal señores qué mal qué mal qué mal adiós que vino un zulo puro monstruo se dan cuenta ahí queda no puede ser nada más solo monstruos llegaron y ni siquiera me vino Car Destruction que ya la añadí iba a funcionar otra vez cierto me olvidé de eso ah no no va a funcionar que me venga que Ray Geki para ganar rápido el duelo a ver estoy calculando voy a hacerlo ya por qué voy a hacerlo por si acaso no más voy a colocar ahorita así qué tenía no tenía ninguna carta y en nuestro turno ya creo que es hora de ganar así me gustan los duelos me vinieron tres trunadas del gigante increíble ahora sí iba a fusionar su dragón y estoy de lo ya perdí va a fusionarlo ahorita y tiene 2800 pero aquí tengo al pingüino pingüino se dan cuenta estaba solo un turno de ganar un turno de ganar nada más un turno de ganar cuando yo juega de esa forma y colocó y ahí está lo típico ojalá no tenga nobleman eso es lo que estoy pensando que tiene ahí nobleman en el otro turno yo voy a derrotarlo ya ojalá no tenga nobleman es lo único que digo ojalá no tenga nobleman ahí estamos bien pingüino siempre me saca de las más difíciles uno dos regresaron y voy a colocar otra vez nuevamente pero no me importa porque ya he ganado el duelo ahorita he ganado a menos que tenga orden imperial he ganado el duelo sí y miren justo la carta que le llegó es hora de ganar el duelo hacerlo más largo ahora sí se viene en un solo turno vengase y ahí dame nuevas cartas lo que no sé es si activo cuando activo todas las cartas de enjoy de pasión me gano las cartas también de yugi y de kaibaki eso es lo que no sé y voy a comprobarlo ahorita vamos en 3 2 1 dame buenas cartas joy no sé dame buenas cartas y me diste buena buena y ya la tengo si ven esta carta me la di en yugi pero bueno dragmort buena y momonga obvio que sí porque ya tengo dos para la deck fire princess eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video un saludo a todos y adiós adiós